La muerte del escritor Sergio Pitol sacudió hoy a la Comunidad Cultural de México, que ya prepara actos en homenaje al literato. Nacido en Puebla el 18 de marzo de 1933, pero residente hace décadas en Jalapa, capital del estado de Veracruz, Pitol fue acreedor de numerosos reconocimientos durante su carrera, entre los que se destacan el de literatura Miguel de Cervantes en lengua castellana en 2005 y el Juan Rulfo en 1999. Aparte de su prolífera producción original, Pitol tradujo un importante número de obras maestras, contribuyendo a que la literatura sea verdaderamente universal. Ante esto, el investigador de la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, Marco Tulio Aguilera, quien calificó a Pitol como el Borges mexicano años atrás, aseguró que ese reconocimiento puede haber sido demasiado para el escritor. Porque era una persona muy modesta, pero con tantos reconocimientos, él como que disfrutaba mucho de todos sus reconocimientos y fumaba demasiado. Y comenzó a caer, yo creo que sí le afectó la angustia, el estrés, los viajes. Con esa misma modestia, Sergio Pitol aseguraba que no haber ganado el Nobel era irrelevante y se congraciaba haciendo parte de la ciudad en la que vivía, donde sus vecinos le guardan una inmensa estima. Hasta su casa llegaron hoy decenas de personas para despedirlo, acto que se replicó por México principalmente en las redes sociales. La secretaria de Cultura del gobierno mexicano María Cristina García fue una de las dolientes, lamentando el deceso del escritor e informando que la dependencia a su cargo convocará instituciones, amigos y familiares, a un homenaje nacional. Asimismo, se anunció que en octubre se realizará un concierto con la Filarmónica de Boca del Río, además de que las ferias del Libro de Jalapa y de Boca del Río serán en honor a Pitol. Se espera que los restos del maestro sean velados en Jalapa y mañana su cuerpo sea cremado.